Porque si Si, esta larguicito 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 Jajajaja Es una dominguena Que la notes Bueno pues esperábamos ver Cuba de este lado No se ve absolutamente nada de tierra Absolutamente nada Debería estar ahí Bueno, hacia allá está ¿Era chido tener una vuelta allí? Si Me daría más ñañanas, eh ¿Esas islas? Si, llegan estas No, nada más llega aquí Estás ahí un ratón Un ratito Luego Tendrás otra vista La parqueas La exploras Y te vas Te vas Allá también hay muchas islitas Sí, porque esas son las zonas de las tortugas Ahí están los puentes ¿Por qué no lo quitaran? ¿Por qué no lo quitaran? Mira, hasta le salió un árbol ¿Qué onda? ¿Cómo llegó ahí? Fue muy largo el puente Es la inflaza de bonita Esta de aquí de la izquierda ¿No? Sí, mira, el agua clarita alrededor Puedes estar echándote una buceadita ahí A gusto Fue muy padre Esa tienen para recibir barcos, ¿ya viste? Esa sí Ahí te reciben Pero pues no se ve nada ¿Qué es la linchanza de que la visitas? ¿Soy de parqueada? Sí, mira lo más Sí, mira lo más ¿Qué es la linchanza de que el cliente trae nuestra lanchita del negocio? Sí, ¿no? ¿Tienes con el motor? Sí, no No, con el motor no No queremos que el cliente pedalee Su sirena y demás ¿Con Ray? Son dos ya nos... Esa es la señora y su hijo, yo creo Venimos llenos, doña Miren qué bonito se ve aquí el mar Las manchas Esa es el viejo puente Tu direccional No creo que te quieras al para allá, ¿verdad? Es lo que te decía, como que el camino se está acercando muy rápido, ¿no? Esa es la orilla, ¿verdad? Míendos de algas Uy, por eso huele de la saga, en la orilla Vamos a encontrar mucha alga Ya ves que hay en el círculo también Todas las que hay en el círculo Uy, sí 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 ¿Tiene que estar aquí? Sí 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 La noche 35 Para que pesques y estés con el bote No, es que no le falta agua Ups No, es que no le falta No, no 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 No